Hace ya tiempo que pronto me romperá Hace ya tiempo que busco mi hogar Hace algún tiempo que deje de pradera Cuando vuelvo la vista atrás Hace ya tiempo que el sol me acompaña Hace ya tiempo que sobra escudar Hace algún tiempo la luna me engaña Sabe de noche y se deja tocar Aú 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 Una vez más Aú El silencio rompe mi soledad Me llana un lobo Y mi sangre es cultiva Aquí no hay más Hace ya tiempo que dejé mi bandera Hace ya tiempo que juego al azar Hace algún tiempo cabalgo a la espera Pensando en el destino que he de encontrar La lluvia, su tormenta, me acaricia Mi descanso, mi refugio, me pretenda provocar No le dago mi destino No hace lleno, no se veta mi dinero Soy un lobo solitario con la piel de algún Hace por la oscura, no provoca mi locura Y el sentir que tengo miedo Hace mi sueño ligero Soy un lobo solitario con la piel de algún Aú 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 Una vez más Aú 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 lobo y mi sangre es muy viva, aquí no hay más. Aú, 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 aú. Aú, 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 el silencio lo rompe mi soledad, me llama un lobo y mi sangre es muy viva, aquí no hay más. Gracias por ver el video